Y mucha atención si usted necesita abastecerse de mascarillas para la protección contra el COVID-19. Le comentamos que se experimentará una baja de precio considerablemente. Así lo comprobó en las calles de San Salvador la periodista Jennifer Flores. La pandemia del coronavirus obligó a la ciudadanía a abastecerse de productos como alcohol gel, mascarillas y caretas, golpeando fuertemente su economía, pues los precios eran elevados. Ahora la situación ya cambió. En las calles del centro de San Salvador se encuentra variedad de precios de mascarillas. La caja de quirúrgicas cuesta entre 2 dólares y 2.25, la KN 95 a 2 por el dólar y las de tela a 3 por el dólar. Estamos ofreciendo 50 mascarillas por 2 dólares. Tenemos el alcohol gel este, este sí cuesta 2 dólares, este sí cuesta 1 dólar. Estos así cuesta 1.50, este así cuesta 1 dólar, 3 coras y 2 coras. Para que las personas anden su alcohol. Esto es para que tengan más seguridad y los protejamos más. Según esta comerciante, los precios han bajado en comparación al año pasado. Sin embargo, al hablar de las ventas, estas no han ido muy bien. En la mascarilla, al principio le damos 2.50, hoy le damos 2 dólares, quiere decir que va bajando. El alcohol igual, antes estaba más caro, hoy está más barato, siento que va bajando más. Pues fíjese que han estado bastante calmadas últimamente, no sé si porque hay carencia de pago, no sé, pero sí han bajado bastante. La población asegura que aunque los precios estén bajos, siguen afectando su economía, pues les toca destinar parte de su presupuesto para la compra de esos productos, que hoy en día son necesarios. Estos son otros gastos más que los bienes, porque esto no está en nuestro presupuesto, pero ahora sí está en nuestro presupuesto. Está más caro y ya estamos comprando, hay algunas cositas personales. ¿Importante cuidarse también? No, claro, pues sí. Y hay otros que prefieren visitar el centro de San Salvador para adquirirlos. Yo estoy comprando más cómodas, en las farmacias he comprado a 20, a 22 dólares. ¿La paja? Sí. ¿Y aquí se la dieron a cuánto? A 2 dólares. Y casi es igual a la de la que venden en las farmacias. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero X.